Muévete bien, muévete bien, muévete bien bailador y venga Que te invada la alegría Ven los muchachos que no sabía Cómo baila un son, cómo no Y verás en la armonía que fascinación Al compás del son, al compás del son Al compás del son Confrontar el corazón Tiene que apretar la tanga, tiene que mover la palma y la conita Hola amigos, nosotros estamos en el grupo Misión Secreta Les deseamos un feliz 2017 Hoy estamos partiendo el año aquí en el Hotel Ciudad Bonita De Bucaramanga Estamos con todos nuestros amigos de este gran hotel Queremos agradecer su invitación Y queremos desearles que este 2017 Este lleno de éxitos Porque viene cargadísimo, cargado de emociones y cargado de adrenalina Durante este 2017 vamos a hacer de todo Muchas gracias al restaurante Asturias Al restaurante Doña Petrona Por estar con la invitación, por supuesto En su sede, su casa, Ciudad Bonita Claro, y recuerden que nosotros somos el grupo Misión Secreta Bien allá Hola a todos los queridos seguidores del grupo Misión Secreta Hoy estamos aquí en el Hotel Ciudad Bonita Donde estamos celebrando la quinta San Silvestre Estamos tirándola toda Recibimos este nuevo año Este 2017 con todas las de la ley Tengo a la encargada de hacer esto Una realidad Hacer todo esto es una locura Ella es Andrea Flores Nos va a contar con luz de detalle Todo lo que contenció esta fiesta Hola Andrea, cuéntanos Hola, ¿cómo estás? Hola, pues bueno Como ya dijo Soy Andrea Flores Aquí Son del Hotel Ciudad Bonita Muchas gracias por acompañarnos siempre Aquí están Las puertas abiertas Esta fiesta se organizó para todos ustedes Gracias por venir Por acompañarnos El saludo estuvo muy bonito ¿Para cuántas personas más o menos? 250 personas Fue un éxito total Como lo dijiste Sí, un éxito Música en vivo Misión Secreta Excelente Recomendadísimo La gente se lo está gozando Al 100% Seguimos Mejor dicho Nos escapamos Para venir a hacer Este video Muy bueno Y nada Invitarlos a que sigan A Misión Secreta En todas sus redes sociales Al igual Que a los del Ciudad Bonita Para que estén súper pendientes De todo Todo lo acontecimiento Y todo lo que pasó aquí El 31 de diciembre Y hoy 1 de enero del 2017 Nuestro primer Show del año Sí, 1 de enero Orgullosamente En el Hotel Ciudad Bonita Comisión Secreta En el Hotel Ciudad Bonita Música Ataca Pulito Mister Músculo Al bañador Muy bien también Al compás del sol Al, 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 al. al, 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 al